No entiendes lo que estamos diciendo ahora. Mira, ahí está. ¡No, mira! ¡Bájate, pinche morrudo! ¡Bájate, cabeza de condón! ¡Bájate de condón, por aquí, güey! ¡No se de condón, no se de gacho! ¡Déjame trabajar! Mira, ahí está. Ya llegó otro ahí, su compañía, mira. ¡Ey, vos, tu guardaespaldas! ¿Eh? ¡Ah, ya bajen esas copas, hombre! Dice que no está chingando.